Entre Ríos Cuando no hay soles ni lunas Lo alumbra la claridad Del espíritu entrerriano A mi río Gualeguay Fritanga de mojarrita Vino tarucha en chupín Escuchando la guitarra Se tienta y sirva el crepín Coteada en Semana Santa Mate fogón y a esperar ¿Quién nos sacó un amarillo De tu vientre Gualeguay? Nerva dura enamorada Solo del terruño mío Por serle fiel para siempre No te salí de Entre Ríos Federación Federal Concordia, abrazo de vida Beso eterno en las entrañas De mi provincia querida Villaguay, ala Uruguay Gualeguay, Gualeguay Al final con tanto viaje Fui llegando al sur Coteada en Semana Santa Mate fogón y a esperar ¿Quién nos sacó un amarillo De tu vientre Gualeguay? ¿Quién nos sacó un amarillo De tu vientre Gualeguay? ¿Quién nos sacó un amarillo De tu vientre Gualeguay? ¿Dónde está la carnada, hermano? Hay un agua de la cajita ¿Quién nos sacó un amarillo? Es un árbol de la vinucha Ajá, me he dicho Estás en lengua de Guay, Maturca ¿Quién nos sacó un amarillo? Ya…